Juntines.com, planes para compartir. Ideas para hacer en casa. Hama Beats. Hoy vamos a hacer frutas de Hama Beats. Ya tenemos un limón, una fresa, una pera y ahora vamos a hacer una manzana. Depende de los colores que tengáis podéis hacerla de un color u otro. Yo, como no tengo rojo, voy a hacer una manzana verde. Aquí todavía no aparece una manzana, pues ya veréis. Vamos a seguir. ¡Suscríbete al canal! Ahora, como siempre, y con muchísimo cuidado y ayuda de un mayor, vamos a darle calor para que se una. Ya tenemos lista la manzana, así que con muchísimo cuidado vamos a descubrirla. Sí, de chula ha quedado nuestra manzana con un mordisco. Y también tenemos nuestra fresa, nuestro limón y nuestra pera. Hacer frutas con Hama Beats puede ser muy divertido. Ahora, pruébato en tu casa. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video!